Yas Pasha, este viernes, envío una carta a Ibrahim Pasha de mi parte, que diga que Tabris debe ser parte del territorio otomano. Preocúpate de Afife, escondió muy bien a la mujer. ¿Y ahora qué haremos, Zumbul? Eso lo va a decidir nuestra sultana. Zuliman, el sultán. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.